Hola amigos de youtube como estan les habla su amigo twisterblue6464 en esta ocasión les traigo otro vídeo sobre minecraft es para obtener el trofeo o logro suéltalo o llamado en inglés let it go para ello vamos a necesitar unas botas con el encantamiento paso helado eso es fundamental para adquirir este trofeo o logro una vez que tengamos las botas con el encantamiento tendremos que caminar sobre el agua la descripción nos dice que hay que caminar sobre un mar profundo congelando una vez hecho esto caminaremos un poco nos alejaremos de la orilla y nos saltará el trofeo o logro si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo suscribirte al canal y sobre todo apoyando dejando tu like nos vemos hasta la próxima amigos